Ya estamos de fiesta y bueno acaban de recuperar su nombre porque nunca debieron haberlo perdido Y ellos son perdidos de Sinaloa Yo voy a amarte hasta el fin de mis días Voy a llenarte de besos y caricias lindas Voy a darte mil cartas como se hacía antes No se me va a olvidar ni una fecha importante Voy a demostrarte que el amor si existe Y soy el más afortunado porque me elegiste Seré fiel y detallista para sorprenderte Pondré todo de mi pared para enamorarte Y jamás quieras marcharte Y yo voy a amarte y voy a amarte chiquitita Y somos los perdidos mija De Sinaloa Y yo voy a amarte chiquitita Y yo voy a amarte chiquitita Y yo voy a amarte chiquitita